¡Gracias! Me respondieron que en la vida hay que aceptar ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo el tiempo que tengo que estar bien ¡Eres un gozo a mi puerta! ¡Quiero un triple en un pezbo de increíble! ¡Me engregaré braga, que era de un palazón capaz de verlo! No pude después llevársela y sostenerla Nieto Si estiga arriba y el toque fue preciso Y va a llegar arriba para Baja Mitch Baja Mitch, Baja Mitch, Baja Mitch ¡Gol! 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 Por el sol y la lejan en el piso de la niña ¡Golazón, Podolazo, Podolazo! ¡Nos quiero conmigo! ¡Nos le quiero placer, Baja! ¡Espira Podolazo, va. Mirá, ahí el centro! ¡No ponen Podolazo y ahí está! ¡¡ already Basoleth! ¡Gol! Gol 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 Silva, a por laza, ahí está No pone a Bajamir, ahí está, ahí está Bajamir, gol 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 Mejor abrir los ojos para saber Lo que te gustaría hacer Comienza a jugar Arce y es una buena noticia Para el Instituto, que pelota metió Arce Y va Bajamir, y va Bajamir Y va Bajamir, y va Bajamir, y está gol 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 Instituto lo hizo Bajamich. Está para el segundo. Se veía a Bajamich de Buso. Instituto 2. A minutos del primer tiempo, después del segundo tiempo, el desborde de Bajamich por derecha. Se va y se saca de encima a Galucci, pase atrás y de Getty a la carrera. El tiene con calidad el goleador de esta primera vez nacional en su gol número 14 en Instituto en esta temporada. Allí había salido muy a destiempo en la mitad de la... Bajamich con Tolosa desde el centro del área. Metió el centro. ¡Bajamich! ¡Gol! ¡Gol! Pero eso se dedica al boxeo, se dice... ¡Ah, mirá vos cómo se durmieron! ¡Bajamich, señores! ¡Bien de Arce! ¡Gol! No tengo a nadie a quien llamar Nada de seguir Me siento un perro de la noche Hambriento de estén Y voy pateando la basura ¡Gol! 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 ¡Gol!